Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más, como pueden ver aquí les estoy mostrando como es que yo tenía esta habitación, este cuarto, esta sala, este despacho, yo no sé como ustedes le quieran llamar, así se miraba anteriormente, aquí tenía mi oficina, si no has visto este video de como transformé este lugar, aquí en la esquinita de arriba del lado derecho de la pantalla le das click y automáticamente te van a aparecer todos los videos que he subido de este lugar, como cuando yo transformé mi sala, estos buro que pinté, el escritorio que he cambiado, porque hay muchas personitas nuevas aquí en mi canal y no han visto todos mis videos, te los voy a dejar aquí en la parte de arriba, para que cheques cada uno de ellos, de verdad que estoy bien emocionada chicas porque cada día vamos creciendo más, voy a quitar todas estas calcomanías para que vean como es que voy a transformar, ya les había dicho que iba a transformar mi casa y es lo que voy a hacer chicas porque he tomado cada uno de sus comentarios que de verdad muchos me han servido de ayuda y vamos a transformarla, así es que voy a pintar esta pared, esta pintura chicas la conseguí en Walmart y es de lo más económico que pueden encontrar, el tono, porque muchos me preguntan siempre por los tonos, el tono es gris candado, así se llama el tono, gris candado, tú lo pides, se llama gris candado, lo puedes conseguir también en Bodega Orrera y es muy económica la pintura chicas y voy a pintarla ya la pared, voy a quitar este tono rojo que también muchos de ustedes me estuvieron preguntando por el color, el color del rojo es rojo pasión y como les digo el gris es gris candado para que pregunten por ese tono, de verdad que queda muy muy bonito este tono porque le da más luminosidad a esta habitación que les sé que les va a encantar chicas, sé que les va a encantar al igual que a mí, me encantó ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y vean, mi mocosa ahí va a querer tocar la pared. Y con mucho cuidadito con una brocha yo voy a estar pintando esta pared. No le puse cinta, chicas, porque no me la encontré. Según yo había comprado cinta y no me la encontré. No sé en dónde quedó. No me encontré la cinta por ningún lado. Y dije, ah, pues así le pongo. Calcado después lo voy a corregir. Le pinto blanco en la parte de arriba y listo. Es solamente que si te llevas un poquito más de trabajo, pero no importa. No. 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 Chicas, y esta es mi sorpresa. Cambié mi habitación a este lugar, a esta otra habitación. Aunque yo lo tenía más que nada como oficina, como otra sala extra. Pero una de ustedes me estuvo comentando que cambiara mi habitación a este otro cuarto. Porque era más amplio y de verdad que dije, tiene razón. Voy a tomar muy, muy en serio ese consejo. Y como pueden ver, aquí está. Ese comentario tuvo algunos likes. Así que muchas gracias. No recuerdo de tu nombre, pero muchísimas gracias por esta linda opción y idea también. Y voy a estar colocando aquí esta colcha que ya me la habían visto en un video anterior. Pero voy a transformarla un poquitito más. Estos colores me encantan porque son muy primaverales y va genial con esta temporada. Aquí voy a estar limpiando ya mi cabecera con este producto. Que la verdad no recuerdo ni cómo se llama, pero es algo que me gusta. Lo único que no me gusta es que huele como a pomada. Como cuando te untas una pomada, me huele algo así. No me gusta el aroma. Pero después yo con otro tipo de aromas, como una vela prendida o aromatizantes, pues disfraza ese olor que le da ese limpiador de madera. Aquí ya estoy limpiando lo que es mi espejo del peinador. Como pueden ver, no sé si recuerdan que ahí estaba una puerta que da un cuarto que los dueños de esta casa la verdad no me lo dejaron. Así que coloqué este peinador para que se cubra esa puerta. De verdad que me encantó el resultado porque no se nota que ahí atrás de ese peinador se encuentre una puerta. Fue lo que me gustó la habitación. Se ve realmente muy bonita y amplia esta habitación. Aquí es donde ya voy a estar durmiendo. La cunita de mi chaparrita. Bueno, para que abro la boca van a ver otro videíto donde voy a estar decorando la habitación de mi niña. Así es que se van a quedar muy, muy sorprendidos. Y si es la primera vez que estás pasando por aquí, suscríbete para que no te vayas a perder este video. Aquí estoy colocando ya lo que es la decoración, la lamparita. Esta vela y este espejo que está hermoso. Y vamos a estar colocando estos cojines. Estos cojines, chicas, los compré en Aliexpress. Están bien económicos. Alrededor de 39 pesos, me parece. Son las fundas, porque la verdad no te aconsejo que compres cojines, porque los cojines, obviamente que te van a hacer muchísimo espacio. Te van a ocupar muchísimo espacio. Aquí tenemos el antes. Vean nada más como yo tenía anteriormente todo ahí tirado, feo. Y déjenme ver si se le alcanza a ver un poquito lo de la puerta. Ahí se le alcanza a ver como una puerta, como pueden ver. Yo lo cubría con esa sala, pero de verdad no me gustaba. Se miraba todo espantoso. Y déjenme ver si se le alcanza a ver como una puerta. Y aquí tenemos el después. ¿A poco no es sorprendente el cambio que dio? A mí me fascinó muchísimo cómo se ve. Estas ventanas de verdad le dan muchísima luz a esta habitación, porque donde yo dormía anteriormente está muy, muy oscuro. Tiene una ventana, o tiene de hecho una ventana muy fea. Pero vean qué bonita se ve. Como pueden ver, la puerta desapareció. Estaba en ese lugar donde tengo mi peinador. Y esta rica vela que de verdad disfraza el aroma ese que les dije a pomada. Bueno chicas, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado. Y recuerda darme un like y mirar los demás videitos. Esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente videito. Bye, bye. 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 Bye.